Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, en este video es especial porque te voy a enseñar otra vez 5 nuevas cosas que tal vez tu no sepas que sucedieron en esta actualización Y pues bueno, comencemos con este raro y feo video Bueno, el primer punto viene siendo la batalla de clubs que a todos nos dejó impresionados Muchos pensaban que iba a ser una cosa, algo igualito a otros juegos que no voy a mencionar Pero no, este salió mucho mejor Y sin duda fue una muy buena, algo muy bueno que agregar Bueno, vamos con el segundo punto Lo segundo viene siendo el almacén Que lo más seguro es que muchos ya se habrán dado cuenta y otros no Pero ahora el almacén nos viene en partes Materias primas, los ítems normales de producción Los ítems de avión Que tristes Los ítems de que yo no tengo nada Y los ítems de almacén y expansión Y los ítems de playa E incluyendo los ítems de estas nuevas batallas Pues bueno, ahora vamos Ah, y se me olvidaba Que igual, tristamente apenas llevo 315 Pero el almacén se puede mejorar Ah, de más de 500 Antes el límite era 500 Pero ahora el límite no sé un cuánto Pero puede pasar de los 500 Eso es muy bueno Y a la vez muy malo Porque pide 21 de cada uno Ahora sí Vamos con la tercera Así como lo han escuchado Tenemos 11 nuevos edificios Que pueden encontrarlos en paisajismo Playa y montaña Aquí se los estoy mostrando Estos no Vienen siendo barcos Restaurantes Y esto ya sería como paisajismo Después en playa tenemos Uno Que nos va a servir para conectar los ríos Con el océano Aquí está Este Y en montaña Tenemos Estas tres Estos tres Castillos Campamentos Y cascadas de agua Que todos cuestan llaves Y son muy buenos En población Y lo más seguro Es que esta megápolis No cuesta aún más Pero ahora sí Seguimos con la cuarta Paz Ya sabemos sobre la batalla de club Pero sabías que podíamos mejorar Los Las fichas Podemos mejorarlas Aquí tengo una Que me faltan solo 10 Para poder mejorarla Y ser aún más poderosa Esta Esta Sin duda alguna Si se pasaron con esta actualización Y ahora sí Seguimos con la última Y menos importante Siete nuevas tareas Ahí está una Que estoy haciendo Y aquí no aparecen Pero aparecerán en la pantalla Las siete nuevas tareas Que Hará que Se nos dificulte Un poco más La liga Pero Estará interesante Igual Hacer Y ahora sí Y bueno ¿Cuál de estas cosas De estas cinco cosas No sabías? Déjalo en los comentarios Suscríbete Dale like al video Y Compártelo Hasta Ahora sí Me despido Y hasta un nuevo Próximo Vídeo Adiós